Gerencia para Todos con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su amplia red de radio y televisión, hoy 23 de mayo en su programa 969. Aquí en la poderosa señal internacional de TNORadio.com Gracias también por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario, arroba Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones, blog de emprendimiento, intercambio gerencial, sala situacional, libros productivos, máquina financiera, guía laboral, economía fácil, observatorio internacional, emprendimiento para todos, liderazgo para todos, consumo inteligente, top club, artículos gerenciales resumidos y nuestras aplicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que también está en la web y en todas las salas de espera. Gerencia para Todos se transmite a través de su plataforma de medios constituida por AM Radio Capital, FM Adulto Joven 88.1, Mágica, Baila, Melodía, Estéreo y a través de la televisión por los canales Canal I, Ver TV Noticias, TV Familia y por supuesto nuestra señal web TNORadio. Muchísimas gracias, además por estar con nosotros desde el año 2010, 2010 fundamos Gerencia para Todos con su primera emisión en prensa y web y también acción empresarial. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y sobre uno muy particular, muy exitoso, el cual fue fundado, ideado por la licenciada Vanessa Marcano. Se trata de pollitoingles.com. Bienvenida, licenciada Vanessa Marcano, nueva gerencia para todos. Muchas gracias Rafael, muy honrada por tu invitación. Excelente, quisiéramos, porque aquí tenemos una sección que se llama la máquina financiera, donde precisamente tratamos de incentivar a todos los venezolanos en particular y en general a todas las personas que nos escuchan en Venezuela y en el mundo, que por cierto decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, por esa razón, sobre cómo emprender y cómo surgen las ideas para emprender, cuáles son las dificultades y específicamente en el caso de pollitoingles.com. Quisiéramos conocer la historia, cómo surgió este emprendimiento, por qué ha sido útil. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque me permites contarte una linda historia de cómo surge esta idea. Yo hace seis años me hice mamá por primera vez, tuve a mi hija Julieta, y con ella, bueno, por supuesto, sufrí toda la transformación que sufre una mamá, un cambio de vida radical, un cambio de prioridades, y bueno, con ella, además de toda esa transformación personal que ocurre cuando uno tiene un hijo, también me di cuenta que la inversión en tener un hijo es bastante grande. Entonces, además, ellos crecen muy rápido y van dejando todo muy pronto y en muy buen estado. Entonces, pues yo, bueno, me hice algunas preguntas en ese momento, yo estaba, yo fui empleada por 15 años hasta que me hice emprendedora con el nacimiento de mi hija Julieta, con esa idea de negocio, y en aquel momento específico, que es cuando aparece la idea, esa iluminación repentina, yo me hice algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, qué puedo hacer con todo esto que mi hija Julieta está dejando en tan buen estado, a quién se lo puedo pasar, no tenía alguien cercano a quien darle estas cosas que mi hija estaba dejando, porque Julieta Inglés lo que hace es que potencia otra dimensión con el uso de la tecnología, eso que culturalmente hacemos de casa a casa, de hermana a hermana, entre primas y entre amigas. Entonces, en aquel momento yo me hice todas esas preguntas, yo soy comunicadora social, me encanta además crear conceptos, crear productos, entonces, y además, bueno, he sido fan de las redes sociales desde hace muchos años, desde que aparecieron, entonces yo dije, bueno, qué puedo hacer para conectar a muchas mamás que a lo mejor están en la misma situación que yo, tienen un montón de cosas y no saben a quién dejarlo. ¿Y cómo te fue con esa idea inicial? ¿Cuál fue el primer paso? Bueno, eso es lo más fascinante, porque yo comencé en redes sociales, y el primer pasito que yo di fue abrir una cuenta de Twitter, pero claro, antes tuve que pensar en un nombre, porque hay que pensar en un nombre antes de poder abrir una cuenta, entonces bueno, también hubo allí un proceso creativo súper divertido, que fue pasearme por varios nombres, a los que yo quería, bueno, mencionar a esa iniciativa, yo decía, bueno, quiero un juego al aire libre, que nos recuerde a las mamás nuestra propia infancia, y en una era tan tecnológica, me gustaría que evoque esa infancia que estuvimos todos al aire libre, ¿no? Muy de jardín, de patio, de calle, y bueno, me paseé por varios nombres, la ERE paralizada, me paseé por el escondita, hasta que de repente me acordé de un, dos, tres pollitos ingleses, y es así como surge el nombre, pollitos ingleses. ¿Y cómo es el juego? Que es que no recuerdo, hace muchos años que no lo juego. Eso es un juego que se puede jugar entre varios niños, pero hay uno de ellos que se pone contra una pared, y el resto se pone al final, con varios metros de diferencia del niño que está contra la pared, y el niño o la niña que está contra la pared empieza a cantar un, dos, tres pollitos ingleses, y cuando termina de decirlo, se voltea, y los demás niños lo que tienen es que tratar de ir avanzando, hasta llegar a esa pared, y el otro los vea moviéndose. Entonces, en cuanto él se voltea, y el segundo, tres pollitos ingleses, pues todos los niños deben paralizarse. ¿Y el que se mueva queda eliminado? El que se mueva queda eliminado y vuelve para atrás. Entonces, bueno, eso lo jugamos muchísimo en nuestra infancia, y bueno, vi con el clavo. Busqué la cuenta en Twitter, estaba libre, busqué el dominio en internet, estaba disponible, disponible, que eso es muy poco frecuente para nombres que son más o menos comunes. Entonces yo, esos fueron mis primeros pasitos. Yo empecé en Twitter, y te cuento algo, Rafael. O sea, en Twitter no ha sido la red social donde pollito inglés ha sido más popular. Pero mi perseverancia, esa constancia y ese ánimo de seguir, me hizo, después de abrir la cuenta en Twitter, abrir un blog, contando mis experiencias como mamá primeriza, y a los tres meses abrí un fanpage, con lo que se llama una página de Facebook. Y es en Facebook donde realmente esto explotó. Ah, qué bien. Entonces, después de tres meses de intentarlo todo, pues me di cuenta que la idea, tuve una pequeña validación, una validación con mi usuario final, que eran las mamás, y fue en Facebook que lo pude descubrir. Mira, otra cosa que es interesante también para los emprendedores que están construyendo su propia máquina financiera, es la competencia. Es decir, ¿qué tenías alrededor? ¿Estabas sola? ¿O ya habían algunos competidores en este mismo segmento del mercado? Mira, me encanta esa pregunta, porque en aquel momento, 2010, yo podía tener dos tipos de competencia. Por un lado, el tema transaccional, que es la compra y venta de artículos usados de bebés, ese era mi objeto de negocio. Pero por otro lado, estaban también los contenidos, porque yo empecé como comunicadora social, a generar y desarrollar contenidos dirigidos a mamás. Entonces, esos han sido como mis dos pilares fundamentales y lo que conforma mi comunidad de mamás de pollito inglés. No solamente el sentido utilitario de la compra y venta de cosas usadas de su bebé, sino que también las acompañamos con contenidos valiosos. Hoy en día tengo un staff de 12 expertos y especialistas en diferentes áreas que escriben para nosotros. En aquel momento era yo sola. Y en aquel momento, en el área de contenidos, había muy poca competencia de contenidos en español dirigidos a mamás. Solamente había una mamá en aquella época, venezolana, pero radicada en España, que generaba sus contenidos. Y eso fue un poco mi modelo en aquel momento. ¡Qué bien! Era como el modelo que yo seguía, oye, yo veía bien cómo reaccionaba la gente a sus contenidos. Y de alguna manera empecé yo a generar los propios. En el tema transaccional, que es muy interesante para aquellos que pueden desarrollar un comercio electrónico u otras plataformas de consumo colaborativo con la mía, algo tan específico dirigido a un nicho, que son las mamás, no existía. Existía, por ejemplo, Mercado Libre, que permite publicar artículos usados de bebés y vendérselos a la comunidad de Mercado Libre. Pero tú además le agregas el tema de contenido para las mamás primerizas, lo cual hace una diferencia interesante. Por cierto, vamos a continuar conversando con la emprendedora Vanessa Marcano, fundadora de PollitoIngles.com, para que ustedes construyan su propia máquina financiera luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. No se vayan. Bienvenidos nuevamente a Gerencia para Todos. Hoy estamos realizando una conexión remota con Vanessa Marcano, quien es participante activa de 123 Pollito Inglés. Y esta conexión es gracias al equipo de telecomunicaciones de TN o Radio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Yorbelis Suárez y con la dirección general del señor Rafael Cacel. Así que seguimos en conexión. Sí, seguimos en conexión con la licenciada Vanessa Marcano, fundadora, inventora de PollitoIngles.com. A mí me gusta usar ese término, inventora, invenciones, porque siempre pensamos que todos los inventos están afuera. Y en Venezuela hay muchísimos inventos. Y las mujeres son súper emprendedoras construyendo máquinas financieras. Y la demostración es la licenciada Vanessa Marcano. ¿Me escuchas, Vanessa? Sí, sí, muchas gracias, Rafael. A mí me encantaría terminar la idea, porque me parece que para los emprendedores que nos están escuchando, el tema de dirigirse a un nicho puede ser de valor para su negocio. Yo te decía en el otro corte que mi competencia en aquel momento, y bueno, siempre lo ha sido en algún aspecto, Mercado Libre. Porque Mercado Libre, bueno, es una plataforma gigantesca, súper internacionalmente constituida y expandida, pero PollitoIngles, las mamás cuando entran en PollitoIngles se sienten en su mundo. Están en los colores que reflejan esa primera infancia de nuestros niños. Tienen contenidos adaptados para ellos y lo consideramos una comunidad. Es un grupo de madres que entendemos la situación de cada una, somos solidarias, hay una confianza muy especial. Y nuestro eslogan es de tu bebé para otros bebés. Entonces, esto es una comunidad donde sí se hace un proceso transaccional, pero se hace entre un nicho de mercado muy específico que son las mamás. No, y más el contenido especial que ustedes tienen para ellas. Exactamente. Tenemos una pregunta adicional que nos llega a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Las miras internacionales del negocio, porque estábamos viendo por acá en Internet que también están en otros países. Así es. Bueno, muchísimas gracias por preguntarnos por las redes sociales. Yo feliz de poder responder esas preguntas concretas. Bueno, esas son súper buenas noticias que podemos dar ahora. Estamos dando nuestros primeros pasos de internacionalización. Internacionalización, ya abrimos nuestra empresa en Estados Unidos, desde donde pensamos dirigir el primer país donde se va a hacer la internacionalización formal de pollito inglés, que es México. En realidad, nuestra primera etapa de internacionalización son algunos países de Latinoamérica, empezando por México. Mercado grandísimo. Es un mercado gigantesco. Yo tengo un socio capitalista que entró hace dos años y está viviendo en México. Además, es un experto financiero que me viene súper bien, porque yo soy comunicadora social y uno tiene que armarse un equipo multidisciplinario. Entonces, nos complementamos súper bien y él ha hecho todas las proyecciones acerca del país, la economía de este país, que va viento en popa, en pleno crecimiento. Y bueno, le estamos apostando a dar esos primeros pasos de internacionalización en México. Pero les digo otra cosa. Desde Venezuela, o sea, nuestra operación está en Venezuela, nuestra oficina está en Venezuela, les digo como de emprendedora a emprendedor, o de emprendedora a emprendedora. O sea, la operación en Venezuela sigue siendo muy económica. Venezuela tiene sus ventajas para emprender. Es un maravilloso laboratorio donde se pueden inventar ciertas iniciativas desde tu propia empresa, probar ciertos productos, probar ciertos servicios, y sale mucho más económicos que si hiciéramos esta prueba en cualquier otro país del mundo. Ciertamente. Otra cosa interesante, por cierto, la licenciada Vanessa Marcano tiene también eventos, está realizando eventos, ¿correcto? Así es. Muchas gracias por traer el tema, porque me interesa mucho invitarlos a todos los que nos están escuchando, hombres y mujeres. Claro, ¿no? Pollito inglés se dirige y su lenguaje, su comunicación siempre es hacia mamás, mamás. En este caso, mamás emprendedoras, una de nuestras líneas más fuertes. Mira, pero también a veces los papás ayudamos. Pero, por supuesto, y son bienvenidos y son muy activos en nuestra comunidad. Muy bien. O sea que aquí no hay ningún tipo de discriminación. Está abierto, por supuesto, al papá, a la mamá, y en este caso estamos hablando de emprendedores. Este jueves tenemos nuestro tercer encuentro de mamá emprendedora en el IESA. Es una iniciativa que tenemos tres años realizando en alianza con el Centro de Emprendedores de el IESA. Y el tema que nos va a ocupar este jueves de 8 y media a 12 del mediodía es Cómo Financiar Mi Emprendimiento. Entonces van a tener a su disposición charlas que tienen que ver con oportunidades de la banca para emprendedores. Es Venezuela, ojo. Buenísimo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Cindy López, quien nos va a hablar cómo monetizar nuestras redes sociales, porque tenemos un montón de emprendedoras y emprendedoras que están haciendo... Mira, pero podemos ir también a emprendedores. Podemos ir también a emprendedores. Por supuesto, yo tengo varios hombres inscritos en el evento del jueves. Yo estoy defendiendo a los hombres hoy, porque... ¡Ánchale! Claro que sí, bienvenido. Entonces, esto va a ser este jueves... ¿Qué pueden hacer los emprendedores que quieran participar? Mira, en el link de nuestro Instagram, lo pueden ver más fácilmente, arroba pollito guión bajo inglés. En este link tienen los datos de la cuenta bancaria, donde tienen que depositar simbólicamente 500 bolívares. Eso es lo que cuesta la entrada. Por primera vez... Tienes que subir ese precio. Tienes que subir ese precio. Bueno, normalmente lo hemos hecho gratis, porque nos han apoyado grandes marcas. Este año también nos apoyan grandes marcas, pero tú sabes que la misma situación para ahí nos obliga a cobrar aunque sea algo simbólico. Claro, y por Dios, no hay excusa para no ir. No hay excusa. No hay excusa. No hay muy simbólico. Y mira, nos acompaña en esta iniciativa marcas como Ama de Casa, Johnson's Baby, la diseñadora de joyas, Vero Ranza. Y además le están dando unos premios espectaculares que lo vamos a obsequiar a los participantes a través de un sorteo súper divertido que hacemos en plenas ponencias. Entonces, es un evento muy cercano, muy familiar. Es un evento para aprender. Su único objetivo es la formación, porque estamos conscientes en que, para ser emprendedores, tenemos que formarnos constantemente. Mira, y aquí hacemos énfasis, aquí hacemos énfasis en ese hecho, porque muchas personas, primero, se desaniman. Segundo, piensan que es difícil. Tercero, piensan que ellos o ellas no pueden hacerlo. Y resulta que sí hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que hay que dar el primer paso y el segundo y el tercero, que a veces son los pasos más difíciles. Así es. Y ojo, no estamos hablando que emprender es la panacea. Que emprender también tiene sus dificultades y tiene sus barreras. Pero si emprender se convierte en tu sentido de vida, en tu propósito, entonces no hay barrera que se te ponga delante que no puedas pasar. Y yo creo que el tema del aprendizaje y la formación es parte de superar esas barreras. Hay que hacer esa inversión e ir a ese evento. Repite, por favor, el día, la hora. El jueves, es este jueves 26 de mayo, de 8 y media de la mañana a 12. Tienen estacionamiento con seguridad. Es el San Bernardino, en las instalaciones del IESA. Y los esperamos por una entrada de 500 bolívares, donde van a poder disfrutar de toda una mañana de aprendizaje en torno a cómo financiar mi emprendimiento. No se lo pueden perder. Y más información tienen en arroba pollito-ingles, que es nuestra cuenta de Instagram. Muy bien. Finalmente, licenciada Vanessa Marcano, inventora de pollito-ingles.com. Queremos tenerla nuevamente aquí en el programa, por favor. Con muchísimo gusto, Rafael. Cuenta conmigo. Para mí es fascinante contar mi experiencia y poder ayudar a otros. Así será, así será. Bueno, por cierto, al regreso, bueno, hasta el próximo programa. Aquí nunca despedimos a nadie, Vanessa. Este programa sigue además en las redes sociales, arroba gerencia para todos, en Twitter e Instagram, que también está la orden de pollito-ingles. Pero este programa sigue siempre conectado con la gente y te esperamos en próximos programas. Al regreso, vamos a tener, por cierto, a nuestros amigos del IESA, de IESA Emprende, amigos tuyos, Edwin Ojeda. Excelente, excelente, Edwin, claro. Tenemos años trabajando juntos. Así es. Bueno, hasta entonces, muchas gracias, Vanessa, por la conexión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Seguimos en Gerencia para Todos. Ok.